En Chic Filé de Atillo, la elección es tuya. En movimiento, disfruta de la comodidad del servicarro. ¿Quieres relajarte? Nuestro servicio a la mesa te espera. De nuestra variedad, prueba nuestro icónico sándwich de pollo, siempre delicioso. Y con amigos, cada bocado es mejor. Para refrescarte, la limonada o ice cream son tremendas opciones. Ven a disfrutar de rica comida. Y recuerda que en Chic Filé de Atillo, servirles es un placer. Gracias por ver el video.